Ondore, en el carro que podemos la editar tal de ti, Macaza Gandere, Agduita. Daís Millesca, el presidente de AUNA. Bueno, señor Darpón, permítame dos recomendaciones. Una, que se lea los expedientes, y la segunda, que lea lo que firma, por aquello de los 25 euros. En relación a lo que ha expresado el señor Arcelay, hay una prueba urología en la que se incumple con distribución anormal, no correlación entre teórico y práctico y desigualdad entre centros. ¿Por qué no se repite? ¿Por qué no existe esa recomendación en este caso? Porque, además, el expediente informativo no está concluido, sin embargo, en la instrucción no. Tanto instructor como secretario han estado de vacaciones, no han coincidido y la instrucción no ha finalizado. Sin embargo, el expediente se ha cerrado. No entiendo yo a qué conclusiones han podido llegar ustedes ante esa situación. Han centrado todas sus conclusiones en un estudio psicométrico que, como bien expresó el señor Muñiz en esta comisión, no sirve para determinar si hubo filtraciones. ¿Me pueden decir qué buscaban? Desde luego, su intervención no ha partido de una hipótesis de filtración, señor Darpón. Su investigación ha partido de tener como objetivo tapar todo lo más rápidamente posible y asegurarse de que su sistema corrupto no vuelva a tener fugas. En mi anterior intervención le he enumerado un sinfín de pruebas que recogen sus expedientes informativos que usted no ha leído y que no ha querido tener en cuenta. Todo lo mencionado son pruebas. Se lo voy a explicar. Son pruebas admitidas a derecho las pruebas directas o de cargo o las pruebas indirectas o indicios. Las primeras presentan una evidencia física, documental o similar que permiten establecer una relación entre dos elementos. Las segundas nos permiten hacer una deducción apuntando a una dirección. Están permitidas. Y un solo indicio, si es especialmente significativo o la suma de varios indicios, es suficiente para entender probado un hecho y para desvirtuar la presunción de inocencia. Todos los miembros del tribunal que elaboraron examen coinciden en hospitales con los opositores con las mejores notas. Por cierto, su cuartada, el estudio de Oviedo, en el que han pretendido que creyésemos que nos iba a dar la respuesta, que nos ha costado, por cierto, 14.999 euros masiva, dato también que ha firmado usted. Señor consejero, ¿me puede usted explicar, por la diferencia de un euro del contrato menor, es precio de mercado o es que ustedes han ajustado un contrato hasta el euro para esquivar la regulación de la contratación pública? A lo mejor necesitaban a un amigo de Oviedo para que dijeran lo que a ustedes les interesa. Casualidad que por un euro nos hemos quedado sin saber si este profesional hubiera ganado un concurso público a otros profesionales y quizás con una opinión diferente a las de sus amiguetes. Señora Mujica y señor Darpón, les diré que lo único que ha quedado claro es que ustedes, Fosaquidecha, el Gobierno vasco, no han garantizado la igualdad de oportunidades a todas las personas opositoras y están tratando cada categoría de forma desigual y arbitraria, basándose en decisiones injustificadas y al albur de quienes atribuyen las categorías investigadas. Hay incluso una categoría en la que el instructor y secretaria, como he mencionado, coincidiendo en el tiempo en vacaciones, la instrucción no concluida y, sin embargo, el expediente se ha cerrado. Esta es la seriedad con la que ha obrado en todo momento. Mire, nuestro compromiso, el del Carrequín Podemos, es un compromiso a favor de la transparencia, la igualdad de oportunidades y la denuncia contra el amiguismo, porque consideramos que tenemos una responsabilidad social. Por eso denunciamos el enchufismo en las OPEs 2016-2017 de Fosaquidecha en especialidad hospitalaria. Ustedes han demostrado que su compromiso no va más allá de proteger a sus amigos, a los que ya nos tiene acostumbrados el PNV. Ustedes son los que deterioran la imagen de Osaquidecha y luego tienen que celebrar un número tan redondo como el 35 para llenar las calles de fotos, que, por cierto, también preguntaremos su importe. Señora Mújica, señor Soto, no sé si se dan cuenta de dónde los están situando. Señor Darpón, no le voy a pedir que dimita. No ha sido capaz de demostrar que garantizó la igualdad de oportunidades a todas las personas opositoras que se presentaron a sus OPEs dopadas. No ha sido transparente y solo ha generado desigualdad en el trato que ha dado a las diferentes categorías y personas. No ha sido responsable con lo que se espera que debe ser el máximo responsable de nuestro sistema público de salud Osaquidecha. Por ello, lo que pido es que el señor Lendakari que tenga la responsabilidad que usted le ha faltado y que le cese como consejero del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Miri Escar. Gracias.